Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Buenos días. Hoy voy a hablar de un tema un poco complejo, muy difícil de definir, pero por lo menos creo que nos va a dejar pensando un poquito, nos va a dar algunas luces, aclarar algunas. Sé que el tema es demasiado amplio, pero bueno, espero que ayude en algo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes o quienes nos ven en televisión han ido alguna vez a consultar un tarotero, un brujito, un vidente, haces unas siete fumadas poderosas? ¿Quién? Levante la mano. No, no me voy a burlar. ¿Ok? Sí, tímidamente la mano. Ya. ¿Por qué hacemos eso? Normalmente porque vas a ir, quieres saber cómo te va a ir, si te vas a casar, si te va a ir bien en el proyecto, si vas a conseguir el trabajo, si vas a formar una familia con esa persona, si va a terminar tu relación o no. Ya se saben de memoria las preguntas, creo, estos señores que ven el futuro. Y esto está ligado porque queremos saber qué nos depara nuestro destino. Por alguna razón queremos curiosear qué va a pasar con nosotros. Y cuando hablamos de destino, normalmente pensamos en lo que nos tocó vivir o lo que nos tocará vivir. Y siempre además escuchamos, ¿no? Tu destino es ser exitoso, tu destino es ser un futbolista, tu destino es vivir en tal lugar. En fin, parecería que cuando usamos el concepto destino, es como que el sumum, el momento álgido de nuestras vidas. Y al ser una incertidumbre para nosotros, es pues motivo de, muchas veces, agradecer o echarle la culpa a nuestro destino. Se dice que el destino es como un poder sobrenatural que guía de manera inamovible la vida de los seres, tanto de los hombres, de los seres humanos como de los seres. Y es una fuerza que no la puedes parar. Inclusive se menciona en algunas líneas que ni el libre albedrío funciona en el destino. Que el destino ya está marcado y ni siquiera tienes libre albedrío para eso. Pero si bien muchas religiones hablan del libre albedrío, aquí entramos en una pequeña incongruencia o pequeñas contradicciones. Recuerdo una película, tal vez muchos de ustedes las han visto, que se llama El abogado del diablo, con Al Pacino. Hay una escena famosa de esa película donde él se burla de Dios. Dice, Dios te ha dado, él te ha dado virtudes, te ha dado cosas maravillosas, pero a su vez te las quita. No, no son esas las palabras. Y dice, hay una escena famosa en la que él dice, Dios te dice, meter, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y ahí él dice que Dios era un sádico que jugaba los dados con el destino de las personas, hacía lo que le daba la gana. Te decía, puedes hacer esto, pero hasta por aquí. Puedes amarme, pero también tienes libre albedrío. Pero si no me amas, te vas al infierno. Ese es tu destino. Parecería desde ese punto de vista que Dios ha escogido tu destino, según algunas líneas, como que de manera muy caprichosa, ¿no? Te dice, ya que Dios es el creador y conoce tu corazón, conoce tu vida porque él te ha creado, no se cae un cabello de tu cabeza, sino es con su voluntad. Y ya que sabe cómo eres y cómo vas a ser, uno dice, entonces, ¿por qué hay gente que vive tan mal durante tantos años, encima no se convierte y encima se va al infierno? Parecería que este Dios, siguiendo la línea de esta película, te dice, a ver, este de aquí va a ser buen tipo. Va a ser un vago en el colegio, pero va a ser muy exitoso y encima me va a amar, así que va a ir al cielo. Este otro que es honesto, que es buena gente, de vivir mal. Toda su vida lo vivir mal. Va a ser carente, no le va a salir nada y eso que se raja, siendo buen tipo, buena persona, amable, pero como tampoco se ha convertido a mi fe, también se ve al infierno. Entonces dices, ¿qué onda con eso? ¿Qué parte no entiendo de estas religiones? Recuerdo una vez, hace muchos años, escuché una discusión de un par de amigos, una charla. Uno de ellos, católico, apostólico, romano, y el otro, ateo. Y el ateo, obviamente, irreverente, hablaba de todo y mi amigo católico le dice, te vas a ir al infierno, porque no crees en Dios. Y él le dice, pues te veo allá. ¿Cómo que me ves allá? Porque vos que te dice ser católico, eres un infiel, eres así, eres asá, eres asá. Así que, ¿de qué te sirve ser católico si no cumples? Por lo menos yo soy honesto y no soy hipócrita de tener una religión y hacer otro cuspo debajo. Así que nos vemos ahí. Ahí acabó la charla. ¿Ya? Entonces, partiendo desde este punto de vista, si tu destino ya está escrito y no puedes cambiarlo, ¿de qué te sirve trabajar mucho si te toca ser mendigo? ¿De qué te sirve estudiar paramédico si vas a ser taxista? ¿De qué te sirve cumplir los diez mandamientos pero a su vez no eres consecuente con tu vida? Parecería que Dios, por más que te da ese libre albedrío, igual ya tiene un destino planificado para ti. Hagas lo que hagas. ¿Cuánta gente conocemos que son durante treinta, cuarenta años tremendamente religiosos y no les va muy bien en sus vidas? Entre comillas, bien, ¿no? Desde un punto de vista particular. ¿De qué serviría entonces esforzarse siendo honesto si no te has convertido en una determinada religión? Muchos dicen, por ejemplo, ¿por qué Dios permite que hayan niños abandonados, que hayan niños hambrientos? ¿Por qué permite que hayan guerras? ¿Por qué permite que hayan más dioses para que la gente se pelee por esos dioses en nombre de Dios? y dices, ¿qué es eso? ¿De qué se trata todo este juego? Parecería que allá hay el destino de las naciones, el destino de las personas ya está predeterminado. Otros, sin embargo, hablan de karma y según la teoría del karma, pues venimos a esta tierra a pagar nuestros errores de la mejor o de la peor forma. Entonces, es muy normal que mucha gente que cree en esto diga, lo que a mí me está pasando es que estoy viviendo mi karma, estoy pagando mi karma. Por ejemplo, alguien viene y dice, mi karma es la carencia económica. Así como, ¿qué habré hecho en mi otra vida? Que por ende, esta vez la estoy pagando económicamente y por más que trabaje, por más que me meta en negocios, por más que me esfuerce y haga 20 masterados, no voy a tener plata porque es mi karma. Ese es mi destino. Pero cuando hablas de karma, supuestamente el karma desaparece en el momento que has aprendido la lección. Pero parecería que pensamos que esa lección la aprendemos en toda la vida. Es decir, voy a ser pobre toda mi vida y cuando me muera ya habré pagado mi karma. Entonces, miré a otra dimensión y en la otra dimensión te dirán, oye, ¿has vivido pobre toda tu vida? Así que ya has pagado tu deuda, así que en la próxima vida ya no vas a ser pobre. Y uno dice, por fin pagué mi karma, mi deuda. Pero una vez más, si repetimos el concepto de que el karma desaparece en el momento que se ha comprendido la lección, no tendrías que vivir toda tu vida en pobreza, sino hasta el momento que entiendas qué trae la carencia para ti para ti como aprendizaje. Mientras no te des cuenta y le eches la culpa de tus actividades al destino, a tu karma, siempre vas a seguir en esa condición. la pregunta es, ¿cuánto tardas en comprender que ese tu karma de pobreza tiene algo que enseñarte? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Toda tu vida? Conozco muchas personas que están en la carencia económica y me dicen, es mi karma, algo tendré que aprender. Y parecería que esa es la solución a no hacer nada y a resignarse. Es una especie de destino. Entonces, cuando piensas que esto te ha sucedido, vives en resignación y no haces nada por cambiarlo porque crees que estás pagando una deuda. Y no te das cuenta que lo que tienes que hacer más bien es cumplir con un aprendizaje de entendimiento de por qué estás en esa situación y tienes todos los días de tu vida para experimentarlo. Si entras a un trabajo y te va mal, buscas otro. Te vuelve a ir mal, buscas otro. La pregunta es, ¿qué no has aprendido para que vayas de trabajo en trabajo? Y así pasan los años que es diferente. No es que tu vida sea, por muchos años voy a ser pobre, sino, vas a ser pobre mientras no te des cuenta y así van a pasar muchos años. Y si no aprendes la lección de este destino, tus próximas vidas también vas a vivir en esa carencia. No te liberas con la muerte. Y eso creo que no entendemos de lo que es el concepto karma. Ese karma o ese destino es la justificación para no retirarnos de nuestra zona de confort. No esa zona en la que nos sentimos cómodos o resignados, pero que es el justificativo suficiente para no hacer nada y echarle la culpa al destino o al karma. y de esa manera nunca creces. De esa manera estás como muerto en vida. No te has dado la oportunidad de crecer porque es tu karma, es tu destino y como es así yo no puedo hacer nada para cambiar. Por ejemplo, siguiendo con el tema de karma, destino, todo ello, para algunas religiones existe como un llamémoslo supra destino. ¿Cuál sería el supra destino de una religión católica o evangélica, por ejemplo? El destino final, ¿cuál sería? Dos opciones. Tu destino es o el paraíso o el infierno. Ese es tu destino. Entonces, no va a importar cuán bien te haya ido en la vida o cuán mal siempre y cuando hayas creído y amado a ese Dios. Porque si no lo has hecho, ya sabes cuál de los lados te toca si es que eres resurreccionista. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Ser Uno y se los voy a leer un pedacito de lo que ellos entienden lo que es el concepto de karma. Dice, el karma es el sufrimiento que cargas en tu vida por no entender la causa y el efecto por no entender la causa el efecto y el destino. significa que ese karma es tu sufrimiento hasta que no entiendas cuál es su causa, cuál es su efecto y cuál es su por qué. Mientras no entiendas eso, sufres y le echas la culpa al karma o al destino porque no te has dado cuenta de qué se trata esto. Karma, por ejemplo, es un sinónimo de falta de entendimiento. Si no conoces el origen de tus males, le echas la culpa al destino o al karma. ¿Y qué es el destino según el Ser Uno? Dice, es una dirección, es un camino que elige. Bueno, el Ser Uno se refiere a la energía pensamiento. Cuando dice energía pensamiento se refiere para que lo entendamos nosotros un poquito al alma, a tu esencia, a tu espíritu, a la parte más interna tuya, ¿no? Dice, el destino es una dirección, un camino para concluir un entendimiento que se trabajó con esfuerzo y sacrificio. ¿Qué significa eso? Tú entiendes que tienes que hacer algo, por ende, te trazas un camino para llevarlo a buen término. Tú marcas ese camino. Así como hay un destino La Paz-Estambul con escala en tal lugar, haces lo mismo. Marcas por tu destino, tus rutas, porque tienes el entendimiento que tienes que viajar por alguna razón. Pero si de pronto te encontraras viajando y no sabes la razón, te sentirías perdido, confundido. Y eso es lo que nos pasa al no entender cuál es la razón de nuestra vida actual. Esto siempre y cuando ahorita voy a hablar de otra cosa, seas reencarnacionista, ¿no? En pocas palabras, el destino sería la continuación y o rectificación de la causa y el efecto. es como cuando vas a la universidad para pasar ciertas materias que necesitas. La causa es un buen estudio y el efecto, por ejemplo, el haber aprobado, el seguir avanzando. Si no lo haces, si no lo cumples, si no entiendes qué estás haciendo ahí en la universidad, menos vas a entender tu camino profesional. En este caso, con nosotros es lo mismo. El destino, por ejemplo, volviendo a este tema de la carencia que mencionábamos, no se trata de que no tengas plata o que cuentes mucha plata. El problema no es la plata. El fondo es otro. Es qué tienes que aprender con ese tema. Unos dicen la carencia. No. Tal vez tengas que aprender una nueva forma de pensar para salir de la carencia y no echarle la culpa al destino. Y si no has comprendido eso, ¿qué hay detrás de ese problema de carencia? Tu vida va a seguir igual. Tu forma de pensar va a seguir igual. Y tu destino va a seguir igual hasta que lo entiendas. Y entenderlo te puede tomar un día, 100 años, 100 vidas, es hasta que te des cuenta que si no cambias tu forma de pensar, no vas a entender, mejor dicho, no vas a comprender de qué se trata esto. Si sigues actuando de la misma manera, no van a haber cambios en tu vida. ¿Y qué hace el común de la gente? Echarle la culpa al destino o al karma. ¿Ok? Muchas religiones hablan que justamente el sufrimiento sirve para sensibilizar a la gente, para que sufran tanto, para que se den cuenta que hay algo más allá y se provoque un cambio en las personas que los lleve a cuestionarse su vida, que los lleve a preguntarse qué hay detrás de todo esto? Pero también el sufrimiento puede hacer que una persona se estanque, se vuelva rencorosa, se vuelva terca, se vuelva fría y no quiera saber más. Ha sufrido tanto esa persona en la vida que no se ha dado cuenta y que dice Dios se las ha agarrado conmigo, no creo en él. ¿Y qué diría la religión? Ah, como este no cree en mí, se va a ir al infierno. O sea, encima, ¿qué pasó? 80,000 sufrimientos al infierno ahora. Tiene que haber algo más allá. Si durante toda esta vida te has entumecido, te has llenado de rencor y no has entendido el porqué de las injusticias de tu vida, ok, vamos a hacer otra vez la misma ruta a ver si la entiendes esta vez. Empiezas de cero, lo que sería una reencarnación. Hasta que no lo entiendas. El problema no es que la gente te haya fallado, que te haya ido mal con tus negocios, que ellas tenían mala suerte, que la bolsa de valores cayó. no, ese no es el problema. El problema es qué piensas tú en el fondo de todo esto y ver hasta qué punto tú eres el causante de tu propia desgracia. Muchas veces podemos reconocer eso de manera más fácil cuando vemos a gente que es tremendamente negativa, pero ultra negativa y no sabe por qué le va mal. Entonces le dices, ¿has visto el video de crecimiento que te sugerí? No. Oye, ¿por qué no salimos a tomar un cafecito y así chalamos? No, no quiero. Bueno, ¿cómo quieres cambiar? No es que así es la vida no va a cambiar. Yo acepto con sacrificio el destino de Dios. Si Dios quiere que cambie mi vida, va a cambiar porque tengo fe y nunca cambia su vida. Entonces dice, algo está chueco ahí. Y volviendo a este tema del destino y qué es el destino realmente o tratar de acercarnos a lo que es el destino realmente. Por ejemplo, cuando tú tienes 15 años viene tu tu tía Teresita y te dice, tu destino es ser médico. Y vos eres feliz y dices, mi destino es ser médico. Entonces estudias, te gradúas, te dan tu título y dices, ya soy médico y ahora qué. ¿Qué pasa con mi destino? Tu destino es seguir siendo médico. Ya, pero ¿qué pasa con el resto? Si ahí te das cuenta que el destino, en este caso ser médico, es solamente un tramo del viaje. Pero nosotros nos engolosinamos con que quiero saber cuál es mi destino. ¿Seré exitoso? ¿Seré profesional? Y no pienso en nada más. Y posiblemente que pierdas toda tu vida pensando cómo llegar a tu destino. Si volvemos por ejemplo al concepto que tu destino es una dirección, inclusive tu destino podría decirse que es nacer. Como uno diría, su destino era nacer en una cuna rica. Su destino era nacer con un don. Pero ¿qué pasa después del don? ¿Qué pasa después de la cuna rica? Entonces, se me viene a la cabeza que el destino en el fondo es tu vida misma. No lo que esperas que sea tu vida, sino tu vida misma. Cada día es tu destino. Cada instante es tu destino. Todos los momentos son tu destino. Solo voy a abordar esos dos puntos de vista. Hay otros puntos de vista por ejemplo que te dicen que vivimos realidades, vidas, todas simultáneamente. Ya ni siquiera se fijan en el proceso de nacer y reencarnar, etc. Porque todo lo estás viviendo simultáneamente. Vives tus demás vidas todas como diría Neil Donald Walsh de manera secuentánea. De manera secuencial y a su vez al mismo momento. O sea, lineal en secuencia pero al mismo tiempo. Y uno dice no puedo entender ese concepto que vaya en una línea recta en una secuencia pero que a su vez sea al mismo tiempo. Y hay una forma muy fácil de entender eso. Si estamos en La Paz al mediodía en Alemania son las seis de la tarde o digamos aquí es cuatro de la tarde allá ya son diez de la noche. Allá ya es la noche aquí ya es el día y ambos lo estamos viviendo al mismo tiempo noche y día. Ha habido una secuencia un orden de anochecer pero pasa al mismo tiempo. Mientras en un extremo el continente es de día en el otro extremo ya están en otro año. Cuando yo voy a Alemania siempre me burlo de mis amigos cuando los llamo por teléfono y les digo humano te llamo del futuro aquí ya es año nuevo. Y ahí nos damos cuenta que es vivir secuentáneamente y muchas líneas mencionan eso justamente que vivimos todas nuestras vidas todas nuestras personalidades todo al mismo tiempo. Todo ya está escrito todo ya está hecho. Y cuando dices pero mi destino supongamos un tenista famoso ¿ok? Lo ves tú ya cuando es tenista cuando gana los trofeos pero cuando él era niño y la raqueta era más alta que él ya tenía el talento y era el don solo estaba esperando a crecer pero cada día era importante el triunfo por decirlo así lo llevaba dentro suyo y logró hacerlo como una plantita se transforma en algo más grande como un arbusto de pronto o un árbol que lo viste desde pequeño ya era el árbol en sí no te exigas cuál es mi destino tu destino es ser ahora pero no el ser humano como que tiene la idea de cuando sea grande quiero ser esto y no dice oye si el árbol se truncara su crecimiento no es que digas su destino era que lo corten sino que el árbol vivió como debería vivir durante esos instantes de manera plena y eso es lo que nosotros no entendemos qué hay con eso de cambiar tu destino puedes tú cambiar tu destino si pensamos en el tema reencarnacionista nuevamente tú ya has definido tu destino no es que lo has cambiado ya lo has definido desde antes de venir sabes qué entendimiento tienes que aprender valga el término sabes cuáles son las causas sabes cuáles son los efectos entonces trazas tu patrón de destino las cosas que vas a vivir día a día cada pequeño detalle es nuestro destino no es para que digas su destino era comprar un auto ahora es venderlo y mañana comprar otro auto también es su destino todo eso conlleva un aprendizaje no es el hecho de que tu destino era comprar el auto y eso posiblemente es lo que no entendemos y esto de crear tu propio destino como lo explico tú me dirás ya yo que tengo información puedo intentar cambiar mi actual destino porque crees que está mal pero no alguna persona mira pero que hay con esos chiquitos que no tienen que comer y están en la mitad del desierto como van a cambiar su destino y la respuesta sería no es que van a cambiar su destino ya están viviendo su destino porque quien experimenta esa vivencia es el alma esa alma ha escogido encarnar en esas circunstancias para aprender algo entre comillas de manera inconsciente desde ese punto de vista no existen casualidades cuando alguien dice mi vida se destrozó horror del destino es no tú has planificado el escenario para que eso suceda pero mientras no lo entiendas lo que va a suceder es sufrimiento en tu vida sufrir es no entender lo que está pasando uno dirá entonces pero cual es la gracia que si tu destino ya está hecho para que te da entonces el libre albedrío cual es el juego del libre albedrío si tu destino ya está hecho no me convence pero se me ocurrió una idea muy simple de entender eso para entender que es destino y libre albedrío por ejemplo tu conciencia te dice tengo 20 kilos de más así que voy a trazar mi ruta de ir al gimnasio y de hacer dieta los próximos tres años e ir al gimnasio todos los días ese es mi entendimiento sé que esa es la causa y sé cuál es el efecto así que voy al gimnasio a ver anda machito al gimnasio todos los días ya es dieta con tu libre albedrío no vas pues ahí te das cuenta que no basta un destino sino que haya el libre albedrío para cumplir esto para mí este ejemplo del gimnasio es una de las mejores cosas cuando te dicen pero ¿para qué tienes el libre albedrío si ya está tu destino definido? de la misma manera que tienes el libre albedrío de ir al gimnasio para enflaquecer o ponerte en forma mientras no vayas no cambias y no es para que digas ¡ay! el gimnasio es mi karma no lo es es para que vayas al gimnasio con conciencia decir ¡ajá! ahora entiendo que esto impacta en mi salud impacta en mi en mi apariencia inclusive impacta en mi sistema circulatorio impacta en una alimentación más sana y por ende a los que me rodean impacta en muchas cosas esa percepción es muy distinta a la de decir ¡ay! otra vez el gimnasio ¿hasta cuándo voy a sufrir? libre albedrío lo mismo pasa con nuestras vidas ¿has escogido un sufrimiento determinado? así en tu estado etéreo todo machito a ver ahora hazlo y es por eso que muchos no lo hacen no lo logramos y seguimos reincidiendo porque no hemos entendido porque seguimos culpando que es Dios que se nos ha enseñado con nosotros ensañado o el karma que es nuestro castigo hasta que nos muramos tienes el libre albedrío de cumplir de no aprender ese es tu libre albedrío y eso no significa que digas que tu destino ha sido fatal ha sido injusto no tiene nada que ver con injusticias porque mientras tu no hagas ese cambio las circunstancias de la vida se van a seguir repitiendo en tu vida y tienes las oportunidades todos los días que no nos damos cuenta si no aprendes en tu relación amorosa con tu pareja seguirás viviendo ese karma pareja tras pareja y tú solamente dices ay por qué me tocarán así estos hombres estas mujeres todos son iguales porque tú no te has dado cuenta que en ti está el problema y sigues repitiendo el destino día a día año tras año y como dices si me ha tocado sufrir en el amor no cambias no haces nada no hay evolución en tu camino en ese momento no sé si recuerdan ese famoso dicho que dicen cuando algo es para ti como es aunque te quites y si no es para ti aunque te pongas eso es un poco lo que uno se obligaría antes de encarnar a hacerse o sea a hacer el escenario y decir si me van a cruzar el mismo tipo de personas aunque me quite van a seguir apareciendo las mismas personas hasta que aprendas cuando aprendas tal cual examen de universidad perfecto próximo nivel pero es que nos demos cuenta y no le echemos la culpa a un destino que normalmente eso es lo que hacemos y tal vez otras personas me dirían y qué hay con ello de cambiar tu realidad a nivel cuántico hago mis afirmaciones me concentro y cambio mi realidad inclusive yo diría que esta eso es parte de tu destino es como que mientras más nivel de conciencia tienes tú haces distintos niveles de escenario en tus encarnaciones y es como si estuvieras en un jueguito de computadora donde ya has pasado de nivel y te toca el bonus para que tú ayudes a crear realidades en las otras personas o en la tuya misma pero es parte también de tu destino no es que estás cambiando tu destino estás cambiando tu realidad podría decirse esa realidad es parte de tu destino y así que es primero el huevo la gallina pero más allá de entrar en eso es darte cuenta que con la conciencia con el notar con el darse cuenta si empiezan a haber cambios en tu vida y esto del crear cuánticamente que está muy en boga para mí es simplemente la otra cara de la moneda porque constantemente creamos nuestra realidad de manera negativa uno se estresa dolor de estómago uno empieza a vivir desordenadamente a nivel alimenticio úlceras por algún ejemplo y ese tipo de cosas tensión y uno encanece ¿qué ha creado esa realidad? tú ¿por qué no podrías crear una realidad maravillosa en vez de esa tan tortuosa? es que es mi destino ¿por qué no podría ser tu destino crear algo maravilloso? cuando te das cuenta y saltas esa etapa de tu conciencia ahí sí posiblemente tengas esa capacidad de alterar tu realidad pero que también es parte de tu propio aprendizaje de tu propio destino el destino el destino para mí es un plan a seguir no es una condena el destino no es un sinónimo de funesto y esta charla tiene por objetivo entender eso mientras sigamos con victimismos mientras sigamos echando la culpa a los demás mientras sigamos viviendo dominados por nuestras emociones no va a cambiar nada en esa universidad no vas a haber aprendido nada porque sigues viviendo de la misma manera día tras día año tras año y una vez más repito justificándote con que es tu karma o es tu destino y por eso no cambias mientras sigamos siendo víctimas de nosotros mismos no vamos a ser conscientes de nuestro rol y el porqué de los sucesos en nuestra vida vamos a seguir sintiéndonos como si fuéramos un papelito un trozo de papel a la deriva del viento porque no somos conscientes que hemos venido a hacer normalmente nos distraemos con la forma de las cosas si de pronto hay un accidente tú te asustas con el accidente qué mala suerte qué mi destino que me he cruzado con un gato negro todo le sacunfa y no entiendes qué hay detrás de eso tanto en ese tipo de sucesos como en tu propia salud Luisa Hayes es famosa por su libro en el que te dice cómo somatizas toda la parte interna en enfermedades no es que sea tu destino eres tú hay muchas personas que la tienen tan clara que ya saben de qué se van a enfermar entonces van a la farmacia y se compran por cajas sus pastillas es para mi presión es para mi estómago esto es para mi tal ya tienen todo y les dicen ay Dios se ha olvidado de mí tan enfermo vivo ese es mi destino tú lo has hecho entonces si sabes que estás mal con problemas cardiovasculares etcétera sigues comiendo grasas sigues comiendo basura sigues con tus pastillas y sigues echando la culpa al destino de por qué estás así y en el fondo cuando dice uno bueno entonces de qué se trata mi destino más allá de que si voy a ser carpintero blomero profesor futbolista de qué se trata todo esto seas una persona rica económicamente o seas muy modesta económicamente sea lo que fuere lo que te ha pasado así como vemos cuál sería el destino de algunas religiones cuál sería el destino de otras líneas de pensar y no nos damos cuenta de la gran visión por el ver un arbolito no estamos viendo el bosque pienso que en el fondo de todas las cosas nuestro destino mejor dicho el destino de todos nosotros es el mismo tenemos tenemos el mismo destino y cuál sería ese mismo destino muchas religiones lo dicen es como pensando en el creador en Dios la fuente como quieran llamarlo y visualizándolo como un gran fuego salen chispas de ese fuego se salen van viajan crecen y vuelven como flamas grandes a ese gran fuego nuevamente son flamas de un mismo fuego se echa un largo recorrido para volver al mismo lugar y desde ese punto de vista yo considero que todos tenemos el mismo destino por diferentes caminos no hay una vida mejor que otra no hay una religión mejor que otra todos estamos volviendo a lo mismo de donde salimos y ahora donde volvemos y no importa cuán largo sea el camino o cuán corto cuán tortuoso o cuán simple todas las vidas tienen la misma función volver al mismo destino del cual hemos salido es aprender dadas las distintas circunstancias de la vida es aprender en conciencia lo lo experimentado lo vivido que es muy distinto a vivir una experiencia en sufrimiento en ansiedad en dolor en desesperación ahí no estás siendo consciente aún del por qué estás viviendo todo esto posiblemente tu alma diría necesito aprender lo que es la solidaridad voy a hacer una circunstancia en la que me vea envuelto en eso y tienes esa experiencia pero si no eres consciente solo lo sufres pero cuando entras en la conciencia de que eso tiene una razón de ser ya miras las cosas con otros ojos ya vas al gimnasio por gusto no por obligación que es muy distinto y cuando pensamos que todos tenemos el mismo destino que es como volver a casa ahí no tendría que importarte en el buen sentido la palabra quien camina por delante o quien camina por detrás tuyo si camina más rápido o si camina más lento ahí solo interesaría en el buen sentido la palabra solo fijarte en tus pasos sin fijarte en el andar de los demás en el buen sentido no en el egoísta sentido y te vas a dar cuenta que solo tienes que concentrarte en tus pasos y no en criticar al otro y eso hacemos mucho partiendo por las mismas religiones esa congregación es pecadora no esa es buena esta no y empiezas a la crítica a la crítica no hay el respeto a ese libre albedrío hago esta charla para que ya dejemos de vivir en ansiedad pensando en qué me va a pasar cómo lo voy a solucionar me aceptarán en el trabajo sí o no me casaré sí o no distinto es que fluyas vivas conscientemente y se faciliten las cosas y ya no digas ojalá que me vaya bien pero tampoco que digas ah bueno es mi destino no hago nada sino que veas las cosas con otros ojos porque cuando uno dice ojalá que me vaya bien si no te va bien te deprimiste y así vivimos nuestra vida deprimidos angustiados sufriendo porque creemos que somos una víctima de Dios una víctima del azar de un destino aleatorio funesto que se ensañó conmigo tú te has puesto las circunstancias solo asúmelas bien es como cuando vas al gimnasio y dices oye pero esta pesa tan pesada sí pero eso es empieza con la más liviana hasta que te fortalezcas mira la flojera bueno o sea no vengas la clave es que estés donde estés te des cuenta que estás viviendo una lección una lección en el buen sentido de la palabra no como lección de castigo no es que digas mi esposa es mi karma ella es mi karma que habré hecho en otra vida no no es tu karma tu rol es aprender a convivir de manera armoniosa quitarte tus egoísmos tus apegos ver el alma que habita en esa persona que es otro ser aprendiendo a vivir como tú no es tu castigo aunque parezca bendice todo lo que se te cruza aprendamos a fijarnos en nuestras bendiciones y no en las cosas que nos va mal aprendamos más a agradecer a ser más gentiles con la gente sobre todo a entrar en nosotros mismos y descubrir cuál es nuestra esencia vivimos en modo automático salimos por la gente por la calle y empezamos a criticar a la gente ves a alguien y ya le pones cara rara no estás viviendo en conciencia ahí y si de pronto ves una persona así por ejemplo una persona que está ebria por la calle y es puta su destino un vago obvio claro borracho y no te das cuenta que esa alma ha escogido una situación muy dura para crecer estás tan afuera que criticas en vez en vez de tratar de unirte a su alma y decir tú y yo tenemos el mismo destino nuestras almas están hechas de lo mismo de amor somos lo mismo tenemos el mismo destino no recrimines no te recrimines a ti mismo si ves que algo falla y no funciona piensa de nuevo y elige otra vez y piensa por qué las cosas repiten en tu vida y qué estás haciendo mal pero tiene que ser una cosa muy profunda no es decir pero yo hago todo bien no sé por qué me saldrá todo mal dejemos de echar la culpa a Dios al karma a lo que fuere y centrémonos en por qué nosotros no terminamos de entender esa lección por qué repetimos pareja tras pareja fracaso tras fracaso éxito tras éxito inclusive todo está en uno pero como verán el tema es muy complejo muy muy complejo pero bueno espero que por lo menos nos haya servido para reflexionar un poquito y no echar la culpa tanto a otras cosas así que bueno los espero en la próxima charla gracias que estén bien chao este instante con Wolfgang Kellert